Hola que tal majonis, bienvenidos, bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm, soy Oli por si no me conoces todavía Estamos en Torres de Fatalidad, de puesto random y me ha salido Murky, es lo que hay En nuestro equipo tenemos Nacibo, Carnicero, Nova, Ana, no hay tanque, pero bueno, jugaremos así Su equipo, Reynor, Genji, Tassadar, Azmodan y Stukov de Support Depende de quien tenga en línea, voy a tener que jugar con calma porque Murky se muere mucho, tiene muy poca vida, 260 de vida Aún así, bueno, voy a hacer el trabajo de Murky, que es aguantar la experiencia de línea, mantener la atención de alguien a poder ser Pillar objetivos siempre que se pueda y esperar a late game, esa es mi forma de jugar con Murky Pongo el huevo aquí detrás, por si acaso no vaya a ser que nos vayan tirando la torre y me destruyan, es mi casa Mi huevo es mi casa, no me la rompáis, cabrones, matan a Nova por abajo, muy bien Nova Genji ya empieza a meter cañita, de todas formas están 5 en el centro, me da para limpiar una línea y eso compensará la experiencia o debería, más o menos Parece que Nacibo se va al bot, voy a seguir pusheando, llega Reynor, no, no me digas que voy a tener a Reynor en línea Con Reynor en línea voy a hacer poquito, va a haber que jugar con calma a poder ser De momento me retiro, a ver si por casualidad dice, pues no está Murky, me voy, se va a quedar en línea, es muy pesado Pues nada, hay que hacerle una babilla de vez en cuando, tres tiros y me revienta Ya tener paciencia, quedarme cerca para ganar experiencia Y ya pillaré las cargas del talento de nivel 1 que como veis he escogido lo de sobornar mercenarios No os preocupéis si no os digo los talentos, de todas formas los iré diciendo a medida que vaya subiendo nivel, supongo Pero si me he olvidado alguno, al final del vídeo siempre están las builds Y ataca Nova por la espalda, hemos pillado bien a este Reynor, por cierto, está babeado Está lento y no puede huir, así que bien he hecho a Nova, me has echado un cable bastante aceptable Y así puedes sacar unas cargas para sobornar, por favor, no me maten los minions Uy, aún no hace daño el pet globo y se ha quedado todo suerte, no ha ganado cargas Bueno, poco a poco, tampoco, yo que sé, sacamos medio nivel de experiencia Una ventaja aceptable para este momento, llevamos poquito de partida Y si sigue así la cosa y no me hace aquí visitas A pesar de tener un Reynor, no debería estar mal, no tendría por qué Ya vuelve nuestro amigo Reynor, porque eres tan abusón, deja vivir a Murky Talento de nivel 4, la misión de las babas No sé si voy a poder sacar cargas con Reynor, lo voy a intentar Con lo que pueda, a medida que van subiendo los niveles Con los talentos que cojas será más resistente y supongo que me podré acercar más a él De todas formas, Murky Es así, Murky es así, es así, es muy squishy el pobre Vamos a ver si puedo sacar unas cargas, no llegas, no llegas a romperme, te he dicho Llega Nova, oh, no me he enterado, no llego con la burbuja, para atrás Ya tengo una carga para sobornar, al menos salen los primeros altares Le sacamos todavía un poquito de experiencia, aunque ya es menos Se ve que, no sé, la cobertura de líneas, vale, porque tenemos una oleada en el centro Claro, se va a limpiar, este Reynor está asustado porque sabe que esta no va cerca Y hace bien, llega Tassadar, no va esperando en el seto, sube todo el mundo Tenemos aquí a Stukov, Tassadar y a Reynor, poco puedo hacer ahí Salen los altares, no sé si intentar meter alguna carga de baba Ida por cargas, no, voy a castear Ya que no veo a ninguno de mi equipo preocupado por castear Dejamos un peticlobo en el seto, por si acaso vienen, para verles No parece Cogemos el de arriba, indica Nova que debería estar ayudando en bot No sé si va a llegar, espero que sí Yo voy a quedarme en línea Si se queda Reynor conmigo, bueno Tienen un 4 contra 4, y si no se queda conmigo Si se queda conmigo, qué pesado, no me deja vivir Soy Sismur Calot, déjame vivir Toma babas, toma babas, deja de romperme de hiperglobo, hombre Toma autoataques y otras babas Una carga para mí y me voy, me voy Uf, de milagro, su autoataque no me ha matado De milagro, abajo Al parecer van a perder el altar Pero se llevan a Zmodan Es algo de experiencia Bueno, a lo mejor no lo pierden, eh Sí, está mal posicionado, supongo que lo está elcasteando A ver si se meten estos bichos Si saco algunas cargas Bueno, algunas ha sacado Ya tengo para sobornar a dos mercenarios Y quizá debería estar haciendo lo que hace Reynor Que es rotar al mid para limpiarlo, eh Pero aprovechando que no está él Voy a intentar aquí, pues sacar unas cargas más Hija de liga, puxeada Si veo que nadie va al centro Después de esta oleada, pues ya me lo pienso No sé qué tengo para sobornar No tengo para sobornar Talento de nivel 7 Compa escurridiza Para moverme más rápido Y voy a llegar tarde A la limpieza del mid Mal asunto Pensaba que tendría carga He seguido hacia arriba Y llego tarde De todas formas está limpiando el nacivo Así que vuelvo para arriba Él, es mejor él Limpiando, la verdad Porque así carga la pasiva Pero si no lo hace, pues Tendré que hacerlo yo No sé dónde está Reynor ¡Ah! Maldito Reynor Deja de pegarla a mi pez Globo, qué pesado Es un abusón, eh Tomo una carga de veneno Y me voy De momento va bien No me está matando Aunque morir con Murky No es grave Si os morís mucho con Murky Tranquilos No sé que sea una cosa exagerada Rollo 20 veces Pues no hay ningún problema Murky es un personaje que se muere ¿Vale? Hay que aceptarlo No pasa nada Por eso tiene Sus mecánicas Para dar menos experiencia Un cuarto de la experiencia Cada vez que te matan Comparado con lo que da un héroe normal Así que no os preocupéis Parece que me ha dejado solo Reynor O eso Tiene Toda la pinta Voy a meter un pez globo Con esto Salen los altares abajo Con esto yo creo que tendré para pagar ¡No me lo rompas! Vale, tengo para pagar Dejo pusheada la línea Esa esfera no la necesito Vamos a coger los mercenarios rápido Tiki, tiki, tiki Para mí, para mí Y no sé si bajar a apoyar Es que de momento soy bastante inútil En teamfight No, me quedaré aquí A ver si puedo Distraer a Reynor Que lleguen los mercenarios Al menos pongo el pez globo Le meto alguna babilla Me ha reventado aquí Me ha hecho pum No pasa nada Porque ya sabéis Murky es así Salen los altares Vuelvo a estar con vida Reynor está intentando parar a los mercenarios Y la verdad es que está haciendo un buen trabajo Es muy pesado Reynor en línea Si llevas a Murky ¿Para qué? Negarlo La mayoría de héroes En uno contra uno Pues tienes que ganar contra Murky Aún así Ahora le he pillado más o menos bien Le puedo meter un par de venenos Está recibiendo mucho daño Tendré que ir a Fuente A matar a los mercenarios De todas formas Así que poco saco aquí Todavía estamos por delante En experiencia Carnicero está casteando el altar De en medio Y a ver si llegan a interrumpir El de abajo De momento bien Vamos igual En cuanto a Vida de núcleo Saco ahí unos minions Carnicero Mata a Azmodan No sé por qué estoy moviendo Para que me mate Es que he resbalado Soy un anfibio Estoy húmedo Y resbalo O sea no me lo tengáis en cuenta Al final han sacado Por ahí abajo Aparte del altar El kill de Nova Y ambos equipos Estamos a puntito De llegar a nivel 10 Para mí tampoco será Una Super mejora Si bien Tengo una carita más Pero voy a morir Por haber usado La burbuja mal Si bien Pues eso Tendré la oleada De Murlocs Lo que voy a elegir La marcha de Murlocs A nivel 10 Paso del octo agarre Pues nada Porque voy a estar solo La mayoría De mi tiempo Y bueno A no ser que venga Nova A visitarme Y a ver si puedo meter Algo de presión En las estructuras Con el octo agarre Nova viene arriba Cuando vemos Que Reino está abajo Supongo que quiere Quiere interceptarlo En la rotación O irle por detrás No lo tengo muy claro Le meto una carguita Pero estoy bastante Bastante mal No puedo ayudar a Nova De hecho Me van a matar los minions Pero quiero las cargas al menos Bien No lo salgas No sé si ha sido worth it Pero tampoco Me daba tiempo a huir Creo A lo mejor sí Si salgo arriba Y ya voy limpiando La línea de arriba Con suerte Nuestra Reynor Y puedo sacar Unas carguitas más No Es que siempre llega Para romper El globo ¿De dónde sales Maldito Reynor? Si no me deja babearle de nuevo Si lo he babeado Bueno Una carguita más Pronto tendré la curación Con la burbuja Y la cosa será Más sencilla Al menos a la hora De recuperarme Con el rango que tiene Y el daño que tiene actualmente Muy bestia Muy bestia la cosa Es un abuso Grande Menos mal Que Que me mate mucho No significa que me vaya ganando Porque si no Me iría ganando Y de mucho Porque ya van No sé Tres muertes Me va a matar otra vez De milagro Pillo la esferica Tengo que ir a fuente O esperar Tener paciencia Ya tiene el El oso atropos Encima me lo va a poner más difícil Y lo voy a morir otra vez De milagro Sale altar abajo Están cuatro contra cuatro Pillo pozo A ver si puedo sacar unas cargas Me va a matar Y ha matado el red también ¿Cómo eres tan rápido? Es el llanero solitario Desenfunda este hombre De una forma Joder Pues nada Volvemos a la casilla De salida Con murky Tengo una carga Que va A ver si es que Hemos entrado ya Es que ahora estoy enfadado Y estoy intentando Meterle presión Pero no No está No He de jugar con paciencia Bueno si es que Me tiene enfadado Este reyno pesado Muy pesado Si puedo engancharle De alguna forma Meterle dos la marcha Y hacerle daño suficiente Es complicado A estas alturas Con un murky Matar a reyno Uno contra uno Pero oye Lo puedo intentar Está luchando todavía En el altar Voy por arriba A ver si puedo meter Marcha de murlocs Me ha metido por ahí Pero no le da nada A ver si al menos aprovecho Que va Pero si este Entre los murlocs Entra el tío Para romperme el pez globo Que dejes de romperme Los peces Voy a meter otra carga Solo porque estoy enfadado Me moriré Pero da igual Worth it No, no es worth it Carga de misión Por muerte No lo veo yo esto Bueno, tranquilicémonos Ya se me ha pasado La ira La rabia Tenía ganas de atizarle La atizaba un poco No ha servido de nada Pero yo la he atizado Ya tengo la curación Con la burbuja Vamos a jugar con un poco Más de cabeza Ya me vengaré de él En late game Cuando sea un murloc mayor Ya verás Ya Viene Nova A quitarme el campamento Todos llevamos Lo de sobornado ¿Qué pasa aquí? Parece que reyno no está A ver si podemos tirar Al menos la puerta Una babilla para reyno Me rompe el pez Para variar Segunda babilla No le he dado Y hay que salir Nova le está metiendo presión Pero no es suficiente A ver si podemos tirar la torre Al menos La está tanqueando Nova En este momento Ahora los minions Por abajo encima Se nos han muerto Ana y Carnicero Hora de retirarse Mal asunto Mal asunto Pero la partida está igualada ¿Vale? Yo tengo malas vibraciones En esta partida Más que nada Porque me está atizando Un montón reyno Y molesta Me he tirado mal El pez globo Pero en general Estamos igualados Igual en vida de núcleo Más o menos igual En nivel Ganamos ligeramente Nos quitan los mercenarios Eso sí que no es bueno Esta Nova Se queda demasiado por aquí No surte efecto Porque no se muere Ahora sí lo has pillado bien A lo mejor lo podemos matar Me empuja Para que no lo va a ver ¿En serio? Me empujas a mi Te está pegando una Nova Yo flipo Le tiro al triple Le disparo Hay estructuras No lo veo Pero seguro que se ha puesto Detrás de las estructuras Es la clásica Para salvarte del triple Disparo Voy a aprovechar Para limpiar el mid Ya que Nova Está por arriba Saco más cargas Tengo tres por cierto Así que cuando pillo En Campamento O en Genji Bueno Genji No parece tan agresivo Como Reino Menos pesado Salen los altares A ver si podemos castear este Vas a castearlo tú Nova Lo casteo yo Lo castea Nova Voy a cubrir No parece que haya nadie Por aquí Y aquí viene un Reino Toma babillas Pesado Toma Que vengas aquí Que te voy a dar babillas Babillas para ti Me voy Una marcha de Murloc Sí, esa es buena idea Ahora sí me puedo ir No, voy a morir Da igual Le he envenenado un montón Y está recibiendo daño a la torre Algo es algo Algo es algo Por una muerte de Murky Más o menos worth it Tío, está tocado ahora Y a ver si pillo Los mercenarios de arriba Y los puedo proteger Lo suficiente Sacamos todavía Un pelín de nivel Sigue estando aquí Reino Y no se ha curado Tiene miedo Porque ha visto Los mercenarios Pero no sabe que soy yo Ahora viene Tassar A visitarme Sigamos a nivel 16 Y tengo Lo de Mira mucha gente Mejor me alejo Ah, has fallado Una carguita para ti Uff Madre mía Con el rebote El rebote del daño Uff Me ha dejado fin Estamos a punto de nivel 16 Y a nivel 16 Voy a elegir Que los ataques sucesivos También Le metan baba Al objetivo A los héroes Así que Podrá ser la misión Más fácil Y tendré más daño O sea Ambas cosas son buenas Y lo necesito La verdad Aquí está Acumulación tóxica Lo necesito Porque Esto de lucha Contra un reino Y activa con refuerzos De vez en cuando No es bueno Ha salido El pasadizo en el centro Sale a nivel A minuto 12 Por si no lo sabíais El túnel está en el centro En torres de fatalidad Vamos de nuevo Con Reynor Yo creo que está Pusheando la línea Ahora si le sacamos Una ventaja De nivel aceptable Aunque van a llegar A nivel 16 Y tendrán El mismo número De talentos Que nosotros Estos iban a ser carguitas Ahora ya el pez globo Empieza a hacer daño Y mata los minions Bien Voy a intentar asegurar Este altar O meto presión No estoy muy seguro Yo debería meter presión Soy un murky Y que ellos pillen el de atrás Ataques sucesivos Ataques sucesivos Está bastante tocado No sé si lo voy a poder matar Quizá me pasa de listo No lo puedo matar Se quedaba un toque Y no tenía E Al parecer No pasa nada Porque yo salgo rápido Han cogido el altar de abajo Y voy a ir directamente A este altar Tengo marcha de murlos Por si vienen Y va a ser dos altares Por uno 21 a 19 En este momento No hace falta que vaya al altar Yo creo que lo pillan Sin problemas Hacemos pusheada la línea Lo pilláis sin problemas ¿Verdad? Sí, están 4 contra 4 No tenía ¿Por qué haber problema? Y no lo ha habido Voy a tirar una marcha de murlos cerca Para que dé a la torre también Parece que Reynor viene por detrás También aparecen Tassadar y Azmodan Voy a pegar a Azmodan Ahí Babas, babas, babas Más babas Una baba para todos Y me voy Voy porque estaba solísimo Por detrás Habían perseguido De hecho Nacivo acaba matando a Reynor Que debía estar tocado Tengo cuántas Cuatro cargas Hay que sacar un campamento Cuanto antes Aquí hay mucha gente Yo debería estar en otro sitio Sacando experiencia Aunque aquí quizá Podéis tirar la torre Voy a sacar el campamento de abajo Y así me quito cargas de encima Porque si no Todos los vistos que mate con el pez globo No sirven para nada Ya voy Me paso rasgo la experiencia De por aquí Dejo un pez globo Para que se muera La oleada que viene también Creo que se muere entera Ahora la veremos Bueno No se ha muerto entera Pero me he llevado La mayoría de la experiencia Sacar de este campamento Habíamos capturado La torre de abajo Como habéis visto Gain está intentando Recapturarla Y lo va a conseguir Sin embargo Le envío por ahí Unos minions Y mientras el equipo Presiona por arriba Voy a empezar a tocar la torre Dudo que pueda tirarla Pero lo voy a intentar Cuanto más Tocadas escenas torres Más fácil será Un snowball final De estructuras Y Que bueno Es una forma de ganar En este mapa Para que engañarnos Cuantas menos torres tengan ellos Vaya por donde No me ha dado tiempo De darle a la E Cuantas menos torres tengan ellos Más fácil Más daño reciben Con nuestros disparos Y menos daño Reciben Recibimos nosotros Cuando pillan altar Cogen la torre de arriba Tenemos cuatro Y ellos dos Y sale un solo altar abajo Tengo el huevo de arriba Así que voy a tener que patear Sin embargo Quizá podemos ir hasta torre Trece segundos Uy No le he pillado con la baba En breve Tengo marcha de Murlocs Voy a empezar a pegar aquí A Zmodan Reciba bastante daño Lo mata Nova por detrás Se muere dos No se han muerto dos Han matado a Carnicero En nuestro equipo Y a Nova O sea Si se mueren dos Pero son de nuestro equipo Voy a ir al altar Directamente Como estaba pingando Carnicero A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Si me protege este Nacivo Nacivo No Pues nada Marcha de Murlocs En el seto Voy a meterle presión a Benji Oh Dios mío Que ha tirado las papas Para matarme Y Nacivo ¿Qué está haciendo? ¿A qué está pegando? Nacivo está pegando autoataques Al Atropo Al Atropo Vale Muy bien Ha salido estupendo Nacivo Nada Está en tal es suyo Vamos a Limpiar el centro Estamos cerquita De nivel 20 A nivel 20 Con Hakuna Matata O como se llame El talento Con crecer Ser un Murky grande La cosa cambia Bastante Talento más poderoso Con diferencia Al menos para mi Estilo de jugar con Murky Estamos muy cerquita A ver si con esta oleada Lo consigo Me estoy reservando un pelín Porque estaban viniendo Pero no Parece que no he ido al campamento De otras formas Dejo eso Pusheado Y voy para arriba No Me quedo Tengo Hakuna Matana O como se llame El talento Ahora sí Puedo meterle mucha presión Aquí a Reynor No sé yo quién gana De Reynor Está seguro Está seguro Me retiro Porque tengo poca vida Ha caído la torre En un segundo tengo La burbuja Y con la burbuja Salgo Y me recupero De hecho ya tengo Vida suficiente como para luchar Y esa torre va a ser nuestra No sé por qué se están quedando ahí De todas formas voy a limpiar El campamento de abajo Antes de que nos haga un destrozo Para que Dejar que nos toquen las torres Si lo podemos evitar Además debería poder limpiar Más o menos rápido Pillo cargas Tengo cuatro cargas otra vez Tengo que Capturar el campamento Alguno El de arriba El Yo que sé El de aquí va Ana Ana que hace solo Haciendo ese campamento What Ana que estás haciendo Esto Esto es un misterio Mira Ana Mira Ana Es una maravilla Pues nada tía Tú a tu rollo Yo voy al de arriba ¿Qué voy a decir? ¿Qué hace Ana Haciéndose un campamento? Misterios Del nexo Bueno Limpiemos esta oleada Sigo sin ganar cargas Porque tengo cuatro Tengo que ir a Pillar el campamento Por narices Esta gente Está en el boss Mírales Que inteligentes Ahí cuando nadie se esperaba Os voy a tirar Una marcha de murlos Y me voy a meter en medio Haré todo lo daño que pueda No voy a aguantar lo suficiente Pero algo sacaremos Supongo Están bastante tocados Han sacado el boss Pero Lo pagan con tres muertes Y Yo salgo nueve Así que Estos altares deberían ser nuestros Y además Tenemos tiempo para tirar torres Ana Que es la support Está por ahí En asedio Como debe ser Como todo buen support Madre mía Ya estoy vivo Hora de capturar Los mercenarios La verdad Porque llevo un rato Con cuatro cargas Y de Pillar torrecicas Y altares Los altares Hemos cogido el nuestro Sigo todavía está en disputa Tienen tres muertos No debería ser ningún problema Yo voy a seguir metiendo presión A ver si podemos capturar Otra torre Y nos quedará una Para tener todas Y con suerte Si las pillamos Bombardeo Y Prácticamente Se quedan a cuatro A cuatro verdad Se quedan a cuatro puntos Es un exo Me refiero Esta torre Debería caer Y en medio Está presionando Nacivo Todavía hay tres muertos Tenemos tiempo de sobra Ese boss Greedy Les ha costado La partida Así que Tened en cuenta Cuando hacéis los bosses Es muy importante Los calls en late game Son muy delicados Por cierto Me puedes dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Hasta por terminar la partida Pero ¿Qué opinas por ejemplo De los calls en late game? ¿Tú piensas que Cuando estás ahí Yo que sé En los términos finales De la partida En los últimos minutos Merece la pena Arriesgarse por un boss Porque muchas veces Un boss En el minuto 15-17 Para arriba Significa la muerte Como en este caso ¿Merece la pena? Dame tu opinión Aquí abajo En cualquier caso Hemos ganado Lo hemos conseguido He conseguido ganar Con un murky Que ha salido de random Ahora Lo veréis Porque imagino que Lo tendré Después de los talentos Que tenéis aquí Aquí tenéis Todos los talentos De míos Y de cada integrante Cada componente De la partida Por si os interesa Espero que os haya gustado El vídeo Si es así No lo dudéis No lo dudes Dale like Suscríbete Te estoy esperando De verdad Tú dale al botoncito Botoncito Manos arriba Suscribirse Campanitas Comparte en tus redes sociales Si quieres Y si te interesan las mías Mis redes sociales Están en la cabecera Del canal Hay unos enlaces Ahí arriba A la derecha En cualquier caso Os dejo ya Con los resultados De la partida Con la experiencia Y seguramente Con el monicote Lila Al final Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el nexo Chao chao Sé que queríais Una partida Si No lo niegues No lo siempre No lo vuelvo